Y, en 1979, Rodney está desesperado. Es un hombre quebrantado. Su hermano a quien amaba muere de leucemia repentinamente. Él clama a Dios con todo. Es más, no le importaba quién estaba ahí ni nada. Estas eran personas que no entendían lo que es llenarse del Espíritu, los dones del Espíritu. Rodney tuvo todo eso, pero él sabía que había algo más. Había algo más grande. La Biblia se refiere a esto como el fuego de Dios. Él clamó, y el fuego vino sobre él. ¿Cuánto se quedó este fuego en ti? Bueno, cuando el fuego vino a mí, yo no sabía qué hacer. Descubrí porque tendremos un cuerpo glorificado. Cuando lleguemos al cielo, porque si no, no vamos a... tendrán que cargarnos a todos. Pero el día llegará cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Esta mortalidad se vista de inmortalidad. Seremos cambiados en un parpadeo. Y, claro, todas fueron tocadas con el poder. Una de ellas ahora está casada con un pastor amigo mío. Y años después hablamos y hablé. Hablé sobre la noche que el fuego vino a mí. Ella dijo, ¿tú eras ese chico? Ella dijo, ¿sabes qué pasó? El avivamiento se desbordó en esa escuela y que siguió por tres años. Y muchas personas fueron llamadas al ministerio. Eso pasa cuando el fuego de Dios viene a las personas. Rodney, alístate. Ya viene de nuevo. Y creo que ese fuego comenzará ahora mismo. Creo que ese fuego comenzará contigo. Y Rodney, al ser criado en Sudáfrica, tuvo algo de Dios. Él sabía que tenía que venir a América. Me dijiste que solías alinear tus osos de peluche. Dime sobre eso. Sí, solía alinear mis ositos cuando solo tenía cinco. Y mi hermano menor tenía tres. Alineaba a mis ositos y les predicaba. Y luego yo le... le dejaba el servicio a mi hermanito. Salía por la ventana para ir a América. Para predicar. Y luego volvía a los diez minutos a decirle a mi hermano y a los ositos todas las cosas que el Señor hizo. Es como si el Señor me estuviera alistando. Muy bien. Y él vino a América. Y esa es otra historia. Pero luego, en 1989, él fue al Parque Clifton, en el estado de Nueva York. ¿Qué pasó? Bueno, fui invitado para hacer una reunión por una semana en el Parque Clifton. El pastor dijo, ¿qué vas a enseñar en las mañanas? Dije que enseñaría el tema de la unción. ¿Cómo el Señor me tocó? Y así, el lunes en la mañana, y la iglesia tenía unas 250 personas. Y ya sabes, el domingo en la mañana se ve bien. El lunes llegaron 60 personas, que no suenan a muchas, pero... nunca tuvieron un servicio el lunes por la mañana antes. El martes en la mañana, unas 100 personas vinieron, y le dije a mi esposa, le dije, algo está pasando, hay un hambre que se esparce. Pero justo a la mitad del servicio, mientras compartía del libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14, y Jesús regresó en el... espíritu, en el poder, a Galilea, y se extendió su fama por toda la región alrededor, y enseñaba en sus sinagogas, y luego el versículo 18, donde él dijo, el espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, pregonar el año del favor del Señor. Al compartir esto, de pronto, fue como si la atmósfera del lugar cambiara. El aire se partió y se volvió la única forma de describirlo. Se volvió santo, y podía sentir el aire moverse frente a mí. Y mientras hablaba, el poder de Dios comenzó a tocar a las personas en la congregación. Era como una mano invisible, y las personas comenzaron a caerse de sus asientos, y algunos lloraban, algunos estaban llenos de gran gozo, otros temblaban bajo el poder, y por supuesto el ruido. Era más fuerte, yo tenía que hablar más fuerte que el ruido de ellos. Y eso, eso es lo que pasó en abril de 1989, y ha continuado hasta este día. Tú me dijiste que nunca te había pasado eso. Las personas normalmente son respetuosas cuando alguien está enseñando, o predicando, y... ¿Qué le dijiste a Dios? Bueno, vamos, lo vi pasar después de que terminas de predicar, y todas las cabezas se inclinan, y cierran sus ojos. Pero le dije al Señor, señora, arruinas mi reunión. Y... Pero yo clamé a Dios que viniera y se moviera. Si recuerdas, 87 y 88 fueron años terribles en América. Ministerios grandes se colapsaron, había una apatía en la iglesia. Y clamábamos por un avivamiento. Y el Señor dijo, me muevo. Me pidieron que viniera y me moviera. Y Él dijo, déjame tocar a mi pueblo. Él dijo, si te avergüenzas de lo que hago aquí, te lo quitaré y se lo daré a otro. Porque entendí que vendría la persecución y la crítica, porque las personas no entendían los modos del Espíritu de Dios. Pero... Yo dije, Señor, no te lo lleves. Solo ven. Deja caer tu fuego. Y lo que pase, pasará. Las personas dirán lo que quieran decir, pero... Gracias Dios por el poder del Espíritu Santo. Y nunca comprometeremos la unción del poder del Espíritu Santo. No para ser aceptados en todos lados. No por dinero. No por fama. No por fortuna. Nunca comprometeremos el toque de Dios. Y saben que muchos de ustedes están tan vacíos, no, 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 que ya no sienten más. Eso no es normal. Eso no... En otras palabras, están tan acostumbrados al cristianismo religioso, que no saben que es normal, aunque se los embarren en la cara. Ahora, voy a decirte algo. Muchos por primera vez en su vida serán normales, porque voy a... Cuando volvamos, voy a pedir a Rodney que enseñe cómo ser normal. Normal, como lo define la Biblia. Ya volvemos. Gracias. Gracias.